Ahora todo no cambió, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabé Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, busca esta Fiona Porque a todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo te usé lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dicen la A, porque tiene su iPhone, su white Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que a todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames, tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Lloras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle, seguro te saca el leo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todo lo que cacho Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida esto se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio, de un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rompiando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le cogió el gusto y ya no hay quien la pare Ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más que ahora eso soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se vaquera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Embarilla, yeah, 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 yeah Shit Ahora todo cambio, te toca a ella Marija, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambio, te toca a ella Puque una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella